Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Por primera ocasión el Festival Internacional del Globo se realizará en un formato virtual del 13 al 16 de noviembre. Organizadores y autoridades expresaron que los espectáculos se realizarán bajo transmisiones en vivo y también indicaron que se seguirán las medidas sanitarias correspondientes. Se recalcó que la decisión se tomó en función de que no se disparen los casos de COVID-19 o bien se pueda dar un rebrote al hacer un evento presencial. Por ello, esta edición lleva el eslogan en directo el primer festival de aerostación en tu casa. También se indicó que por las noches a partir de las 19 horas se transmitirá totalmente en vivo la noche mágica con el inflado de globos provenientes de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México. Guanajuato comienza la semana alcanzando los 36.134 pacientes acumulados de COVID-19. Hoy tan solo se confirmaron 246 nuevos pacientes que dieron positivo. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, suman ya 29.364 casos recuperados y 2.506 casos que se mantienen en investigación. Este lunes se registran también 27 pacientes que perdieron la vida a causa de coronavirus, por lo que la entidad tiene 2.360 pérdidas humanas en lo que va de la contingencia. Gobernadores de 10 estados de la República y que conforman la Alianza Federalista informaron que decidieron dejar la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago. Los mandatarios de Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato decidieron dejar la Conferencia de Gobernadores. Apenas el pasado 19 de agosto, sesionó la Conago con presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí para tratar temas como la pandemia por el COVID-19, mismo en el que mandatarios han insistido falta de apoyo federal a todas las entidades. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.